Quiero ser tu micotina, quiero ser lo que deseas Quiero ser lo que necesitas y volar en tu cabeza Ven y llévame hacia tus labios, tan solo déjame reposar Mientras me tienes entre tus manos, me enciende el fuego, hazme despertar Dame tu amor, dame tu calor, consume ese incendio que en tu boca se prendió Dame tu latir, elíjeme a mí, cariño no lo ves, estoy ardiendo por ti Me puedes osar, mi alma al sobre, en tus vivas me desvanecer Cuando tu cuerpo es cielo, ay, quiero volar Cuando es infierno, ay, me quiero quemar Enredado en tu cabello, no me dejes escapar Un arco iris reluciente, vestido de negro en la soledad Seamos uno en el viento, subiendo al más allá Evaporándonos en el tiempo, seamos uno en infinidad Me puedes osar, mi alma al sobre, en tus vivas me desvanecer Cuando tu cuerpo es cielo, ay, quiero volar Cuando es infierno, ay, me quiero quemar Me puedes osar, mi alma al sobre, en tus vivas me desvanecer Cuando tu cuerpo es cielo, ay, quiero volar Cuando es infierno, ay, me quiero quemar Me puedes osar, mi alma al sobre, en tus vivas me desvanecer Cuando tu cuerpo es cielo, ay, quiero volar Cuando es infierno, ay, me quiero quemar ueu Ayo Tienes Atom Acom Atom